¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Muy buen día. Cifras que no dan tregua en el ámbito asistencial de la presión que existe sobre la red privada y pública de salud integrada por COVID-19. Vamos a conversar de aquello junto a José Luis Domínguez Pinoza, quien es presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras. José Luis, cuéntanos un poquito de este contexto, una cifra de 7.000 casos que sigue persistente en la última jornada y que repercute también en el trabajo al interior del hospital. Sí, efectivamente. Buenos días. Buenos días, Valentina. Sí, esta cifra, la verdad es que la veníamos anunciando hace un tiempo, ya de las semanas antes, cuando se anunciara el pase de movilidad, ya veníamos diciendo que esto se iba a desbordar el sistema. En los últimos días hemos mantenido cifras de contagios de 6.000, 7.000 contagios al día, que es mucho para el sistema sanitario, que ya estamos al borde de ella, a su máxima capacidad con 4.500 camas, y eso requiere de la intervención de los profesionales del personal sanitario, que si vemos el número de profesionales es limitado, y cómo estamos cubriendo esas 4.500 camas, es doblegando los esfuerzos, doblegando los turnos. No es que se contraten muchas más personas, sí se ha hecho, pero ya a esta altura lo que estamos haciendo es redoblar esos esfuerzos. ¿Por qué? Porque también hay un ausentismo muy alto del 30% por enfermedad física o mental, que eso es un gran antecedente, y si nos vamos específicamente a lo que es la salud mental, que han habido herramientas, pero que son totalmente insuficientes para cubrir la necesidad que hay en el personal de salud. ¿Cómo ha repercutido esto en el trabajo de las y los enfermeros en los hospitales, cuando en condiciones normales atienden a un grupo determinado de camas, pero esto se ha ido ampliando con también la creciente demanda de camas, 4.500 abiertas, pero el personal se ha ido que distribuyeron esas mismas? Claro, de hecho, te pongo un ejemplo muy claro. En una unidad de cuidado intensivo se atiende un enfermero o un técnico por cada tres pacientes. Eso es así y siempre ha sido, pero ahora como hay aumento de estas camas, una cama básica, una cama aguda, una cama intermedia, se convirtió, finalmente tenemos que proveer de esa proporción de profesionales para esos pacientes. Entonces, si vemos que antes habían 12 pacientes, ahora necesitamos 4 veces más personal. Entonces, ahí está la razón de por qué estamos tan sobreexplotados, porque se necesita mucho más de lo que era antes. Y en esa proporción, tratando de cuidarla, porque nosotros no podemos proveer cuidados por más pacientes por profesional, porque eso sería disminuir la calidad y la seguridad de los cuidados que le estamos entregando. Con eso se traduciría en mayor evento adverso y quizás mayor mortalidad. En ese sentido, la preparación de los enfermeros, me imagino que al trabajar en UCI requiere una preparación distinta que en una urgencia o una sala normal de pacientes. ¿Cómo se ha ido supliendo también eso sobre la marcha, entendiendo que han tenido que sumarse también quizás a trabajos que antes no realizaban? Sí, de hecho, eso ha sido un problema desde el inicio de la pandemia. Nosotros, claro, como todos los profesionales, tenemos una formación generalista y que cada uno va haciendo su especialidad a medida que con su misma experiencia y la formación. En este caso, no estaban los profesionales capacitados para atender toda esta cantidad de camas. Sin embargo, gracias a la buena formación que tenemos como sistema de salud chileno y la educación, es que hemos podido dar respuesta. No obstante, la atención no es la más especializada y nosotros esto lo venimos diciendo desde el inicio de la pandemia que necesitábamos acomodarnos y planificar esta formación y concurso en mayor especialización de corto plazo para hacer esta cobertura. Finalmente, no se hizo y lo hemos ido resolviendo a medida que va avanzando el tiempo, pero no han habido planes desde el ministerio, ni siquiera desde las instituciones, porque no está esa capacidad. No se han hecho las inversiones tampoco, pero dentro de todo hemos sentido que hemos podido avanzar. Sin embargo, es con un alto nivel de sobrecarga y exigencia de los mismos profesionales y esa exigencia, esa explotación que estamos sufriendo es como lo vemos en este momento, que claro, seguimos aumentando camas, seguimos cambiando la estrategia finalmente del manejo de la pandemia, dejando la flexibilidad de que pudieran contagiarse muchas más personas, pero a costa de la explotación de los mismos funcionarios de salud. ¿Tiene un límite esta estrategia de seguir agrandando los hospitales? ¿Tiene un límite o ya estamos en ese límite? ¿Ya hay un punto en que no se puede crecer más por lo que hablábamos? ¿Infraestructura versus personal? Sí, de hecho, y son los dos factores más importantes. Infraestructura en primer lugar, pero el más relevante de todo es el personal. Ya no hay mayor capacidad. Tendríamos que inventar nuevos hospitales, como lo han hecho otros países, de que hospitales modulares quizás en 10 días, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Y por otro lado, si no se cambia la estrategia del manejo y no vamos hacia un objetivo de COVID-0, que eso es lo que ha propuesto esta federación y junto a todos los enfermeros del país, es que se tiene que cambiar la estrategia para eso, para prevenir de todo modo la pandemia, los contagios, y no ir con una mirada reactiva frente a allá cuando están las personas enfermas, contagiadas, dar la atención de salud cuando están gravemente enfermas en los hospitales. José Luis Espinosa, Presidente de la Ciudad de Enfermeros, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos. La campaña de vacunación y continuar con todos los cuidados, Dani, porque tú lo señalabas, hay pocas camas, el personal está cansado y además ya se ha advertido que hay riesgos también para tratar otro tipo de patologías por la falta de camas y personal. Muchas gracias a ti y a tu entrevistado.